Turistas, bienvenidos a Agua Blanca. Turistas, pues vean nada más cómo empecé el día. Estoy en las cascadas del Yugo, aquí en Agua Blanca, y el paisaje es hermoso. De verdad, tienen que venir. Está un poquito difícil el camino porque no está pavimentado, pero vale totalmente la pena. Vean nada más. Turistas, pues sin duda las mejores manitas de cerdo aquí en Agua Blanca. Vean nada más la presentación chuladísima de plato. Vengan a la finca, no se las pueden perder. Deliciosas. Turistas, ahora vamos al Fortín. Es una fortaleza del siglo XVIII. Está bien cerquita de las cascadas. Hagan de cuenta que está una cuchillita. Hacia la derecha van a la cascada y a la izquierda está el Fortín. Para llegar aquí pueden tomar un taxi del centro. Yo ya me encontré aquí un ride. Y si no, pues van a caminar un poquito. Obviamente para llegar tienen que tomar un taxi. No les cobran nada, a menos que sea fin de semana. Hay algunos lugares en los que pueden comer y pues así activar el comercio local. Y pues la verdad está bien bonito, de verdad. Venga. Turistas, ya llegué al Fortín. Esta fortaleza del siglo XVIII. En donde se dice que se protegían los soldados. Y pues se puede ver en la construcción pequeños agujeros en los que supuestamente disparaban. Dicen que aquí todavía hay oro enterrado. Entonces ya saben, si quieren venir, anímense con su pico y su pala. Oigan turistas, estoy en la presa El Chichicáxtle. Y la verdad, la vista es impresionante. El olorcito de la trucha los va a guiar hasta aquí. Miren nada más, o sea, poesía. Como siempre les digo, poesía en la comida mexicana. Una truchita, por aquí también tenemos una gordita de tierritas. Qué no bueno, miren. Estoy babeando. Voy a empezar. Seguro está delicioso. De verdad el olorcito, híjole. Sabe mejor de lo que huele. Delicioso. Sabe mejor de lo que huele. No hay palabras, de verdad. Qué delicia comí. Y aparte hay cabañas, lanchas. Pueden pescar su comidita. Pueden acampar. Es un must. Tienen que venir. De verdad los invito. No se lo pueden perder. Es un lugar padrísimo. Y la comida, guau. No tiene nombre. Está delicioso. Pues ya saben que en este canal nos la pasamos tomando y comiendo delicioso. Así que voy a probar los curados típicos de la región. Este es de piña y les cuento. Directo al corazón y al estómago. Está bueno. Sí sabe a piñita. Está fuertecito. Pero pues aquí van a comer delicioso y a tomar delicioso. Así que vengan. No se pierdan la oportunidad. Está riquísimo. Turistas, pues aquí en el centro pueden degustar de deliciosas cremas y licores tradicionales de la región. Yo probé una crema de coco, de café y de almendra y mi favorita fue la de coco. Salud. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Turistas, pues ni qué decir. Los invito a Agua Blanca. Se la van a pasar genial. Hay lugares preciosos. Van a comer riquísimo. Pueden venir en pareja o con su familia y les aseguro que será un destino maravilloso. Yo los dejo. Nos vemos en la próxima viajando conmigo. Les dejo mis redes sociales. Regálenme un like si les gusta. Compartan el video y nos vemos en la próxima.